Como se ha vuelto habitual los domingos en Razones de Cuba, volvemos con las temáticas más leídas en el sitio. Apuntes en defensa de lo justo Estamos acostumbrados a los titulares amarillistas de la prensa extranjera. Por ejemplo, hace poco se hacían virales las imágenes de un aparente beso entre la primera dama de Estados Unidos y el esposo de la vicepresidenta Kamala Harris. Una de las más recientes ediciones del uso del amarillismo como soporte de la crítica fueron los titulares sobre una foto publicada en Twitter, donde Díaz Canel aparecía besando a su esposa. ¿Acaso es esta la única publicación de este tipo hecho por figuras públicas? Pues no. Del contexto nadie puede durar, pues circuló durante el Día del Amor y la Amistad. Condena a Cuba a asilo político en Estados Unidos a secuestrador de nave aérea. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó el otorgamiento de asilo político en Estados Unidos al ciudadano cubano Rubén Martínez, autor del secuestro de una aeronave civil el 21 de octubre del pasado año. Una decisión que convierta a Washington en cómplice de piratería y secuestro aéreo. El MinRex alertó que de tolerarse y protegerse delitos de esta índole se podrían estimular actos ilícitos y similares, con repercusiones negativas para la seguridad nacional de ambos países. La Cancillería cubana manifestó que la decisión de Estados Unidos y su sistema judicial convierta a la nación norteña en cómplices y estimuladores de la piratería y secuestro aéreo. Cubanas, mujeres en revolución. Como una revolución dentro de la revolución, fue la incorporación de las mujeres cubanas al proceso de transformación social, que inició en el país a partir del 1 de enero de 1959. De la mano de Bill Mespin y la naciente Federación de Mujeres Cubanas, se dejaron atrás barreras, perjuicios, desigualdades y se sumaron las féminas cubanas, lo mismo a la agricultura, que a la educación, la construcción y poco a poco, también a la política. Para más información, síguenos en todas nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como Razones de Cuba. Tenemos presencia en Facebook, Twitter, Instagram, Telegram y YouTube. Volvemos la semana que viene con lo más leído en Razones de Cuba. ¡Suscríbete al canal!